Guatevisión, presenta Gracias amigos por su compañía yo le prometo desde este momento que estamos arrancando el programa un programa muy especial le pido su atención pero sobre todo le pido que abra su corazón y que escuche y que si tiene oportunidad de llamar a otros miembros de su familia o que llame por teléfono a buenos amigos que necesitan un empujón para su vida para su corazón de ánimo por favor que nos sintonicen en este momento porque tenemos un programa muy especial contando historias de vida de cuatro personajes que realmente es de quitarse el sombrero y de aprender de ellos ellos estarán compartiendo un evento del cual estaremos hablando al final del programa al cual usted puede asistir por supuesto e inspirarse al máximo quiero arrancar este programa con un buen amigo también inquieto, apasionado por la vida con una sonrisa que contagia él es Alan Tenenbaum Alan Tenenbaum nació el 22 de abril de 1982 sus grandes pasiones han sido la música, los deportes y los viajes al terminar el colegio viajó a Israel y vivió en Kibbutz durante seis meses tuvo la oportunidad de convivir con personas de todo el mundo su vida cambió en junio del 2008 cuando un desafortunado incidente en una piscina le provocó una lesión medular con fractura en dos cervicales a sus 26 años Alan quedó cuadripléjico Alan comprendió que su misión en la vida era inspirar a los demás lo hace a través de charlas motivacionales y de su libro en la silla de Morfeo su principal meta es que las personas se sientan inspiradas a ver la vida y los problemas con actitud positiva en el 2014 lanza su primer libro en la silla de Morfeo conferencista de charlas motivacionales ha tenido la oportunidad de dar diversas charlas entre ellas todo cambia en nada las cosas siempre pueden estar peor take easy y palante la familia es número uno permitido caerse obligatorio levantarse todo pasa por algo bueno para mí es un gusto darle la bienvenida a Alan arrancar contigo un programa siempre es rico ¿cómo estás? me encanta estar aquí de nuevo re bien la verdad que ahí feliz tengo que felicitarte por el video yo sé que yo salí no yo participé pero no es por eso que lo quiero decir fue porque creo que fue un movimiento muy lindo muy rico que se esparció además ¿cierto? sí la verdad es que muy contento porque la idea era eso realmente de seguir transmitiendo el mismo mensaje que escribí en el libro y doy en las charlas que siga esparciendo esa buena vibra ¿verdad? y la importancia de tener una una buena actitud en la vida así que este video pues hizo hizo buen trabajo la verdad es que sí y gracias por participar un placer un placer me encantó velar ahí al final contigo a mí también gracias bueno Alan lo que hoy haces a lo que hoy te dedicas tal vez nunca lo imaginaste antes hubo un evento en tu vida muy fuerte el cual ya has hablado pero rápidamente recuérdanos para quien no conoce esa parte ¿qué fue lo que pasó? pues fue en uno de esos puertazos que a todos nos gustan un clavado una piscina misterioso el clavado porque me encontraron inconsciente debajo de agua gracias a Dios me encontraron porque si no pues ahí me hubiera podido quedar ahogado Dios guarde y y fue ese ese clavado que después de unas horas de tratar de ver que tenía nos regresamos a la ciudad y pues me quebré el cuello yo no tenía ningún golpe en la cabeza que indicara que me haya pegado pero cuando llegamos al hospital y me hicieron radiografías pues yo tenía las cervicales cinco y seis completamente desechas y y uno de esos huesos impactó mi médula y eso fue lo que me dejó cuadripleji cuando tenía veintiséis años ¿eso hace cuánto fue ya Alan? ocho años y piquito y entonces empieza un cambio de vida obviamente sí y y lo sorprendente de esta historia es la forma en que tú la fuiste tomando que no entiendo no no te dejaste caer trataste de decir gracias a Dios estoy vivo y puedo seguir adelante exactamente eso fue ese agradecimiento de de darme pues una segunda oportunidad una segunda vida es lo que me motiva cada día aprovecharla al máximo a sacarle el jugo porque si pienso todos los días de mi vida que pues ahí me puedo haber quedado sí sí te cambió la perspectiva de la forma en que escuchas también otras personas porque me queda claro que tu perspectiva de vida cambió al cien por ciento pero cuando a veces tus amigos los del puerto no sé tu familia la forma en que ellos hablan en que ven la vida te cambió a ti la forma en que tú respondes a esas quejas alegatos historias pues mira yo yo no los culpo verdad porque yo también probablemente antes de mi accidente también me ahogaba en vasos de agua y pues la mayoría de la gente siento que a veces se amarga se lamenta por cosas que no valen la pena realmente así como también hay de verdad problemones gigantes en el mundo que no me gusta compararme pero de verdad yo estoy nítido a comparación de un montón de personas en el mundo pero pero sí o sea yo eso es lo que estoy tratando de hacer justamente para todas esas personas que a veces se ahogan en un vaso de agua tratar de decirles que pues no no vale la pena para nada hay cosas más importantes en la vida y la vida es bella y con altibajos obviamente de verdad pero pero en general es un regalo que todos tenemos y pues no vale la pena andarse amargando por cosas que no valen la pena que te van a frenar y no te van a dejar gozarla como se debe como te ha pasado te pregunto primero te has enojado con tu accidente con mi accidente no yo tomé mi accidente de una manera muy tranquila incluso pasé unos meses sin saber realmente que me había pasado yo yo juraba que iba a hacer lo que tenía que hacer para poder regresar a jugar squash y basket y todo lo que hacía y pero inclusive el día que me enteré realmente que tenía una lesión medular y que pues hoy por hoy no hay una cura también me mantuve tranquilo lo lo asimile muy bien pero no te voy a mentir si entré en una depresión fuertísima una depresión suicida pues si estaba buscando como como quitarme la vida porque me sentía como una carga ya que pues al principio no podía mover nada de mi cuerpo y me sentía como una carga hacia mi familia no solo que me tenían que ayudar todos los días de mi vida sino también carga económica verdad porque estaba muy consciente de que pues había muchos gastos y por motivo de mi accidente pero gracias a Dios fue una depresión bastante corta recibí ayuda medicamentos y trabajar eso me ayudó muchísimo cuando me dieron trabajo en una agencia de publicidad donde trabajé antes de mi accidente pues eso me mantuvo la mente ocupada y me sentí productivo otra vez y y ahí salimos y gracias a Dios pues hemos estado muy animados desde entonces y haciendo de todo has salido de Guatemala has dado conferencias por todos lados te has inventado proyectos movimientos enteros como el take it easy para adelante y de esa manera estoy segura que has transformado ya muchas vidas algunas seguro ya te has enterado tú pero seguro de la gran mayoría no te has enterado yo quiero que hagamos una una dinámica te la voy a a explicar Alan donde en una caja bueno te pedimos que nos trajeras tu caja de herramientas no con la que reparas cosas ni con la que haces bueno lo que te gusta hacer sino con esas herramientas que hoy por hoy son herramientas de tu vida te parece vamos a verla este es más como el cofre de herramientas porque no parece caja de herramientas está muy bonito para hacer caja de herramientas pero vamos a ir secando uno por uno de estos elementos que nos has traído para conocerlo de cerca a ver este me llamó la atención no sé por qué chocolate que rico pues bueno aparte que siempre he sido apasionado a los chocolates me encantan pues representa la dulzura de la vida es hermosa la vida y pues hay unos chocolates amargos es cierto verdad y así es la vida también está lleno de momentos amargos también pero en general pues es rica y pues eso representa el recordatorio para siempre estar buscando esas cositas que le dan sabor dulce a la vida siguiente a ver la cámara la cámara representa bueno soy apasionado a los viajes a conocer nuevos lugares dicen que hay que en vez de colectar cosas uno debe colectar momentos ¿verdad? coleccionar momentos y siempre me ha gustado mucho viajar que es algo que a raíz de mi accidente pues ha cambiado muchísimo se ha complicado muchísimo pero cuando hay oportunidad pues hay que aprovechar y hay que tomar muchas fotos aunque sean en la mente pero pero sí es lo máximo conocer nuevos lugares nuevas culturas sí es como un respiro para el alma es una desconexión especial una apertura de mente y de corazón sigamos Alan a ver tengo por aquí un ¿qué es despertador? ¿reloj? es un reloj un reloj porque no tienes idea soy medio enfermo con el tiempo yo la hora chapina no la conozco eso es bueno sí la verdad que es algo bueno pero al final me toca a mí esperar a todos los chapines ¿verdad? pero sí yo soy una persona muy puntual y pues siento que es algo bien importante es como mostrar respeto también a las demás personas ¿verdad? si te vas a juntar con alguien pues hay que ser puntuales está muy bien está muy bien creo que es un gran valor que no siempre lo consideramos como tal a ver ¿esta es una agenda? bueno creo que aquí voy a confesar que soy un poco obsesivo compulsivo soy muy organizado muy ordenado y pues eso representa la agenda ¿verdad? que a veces me molestan que me muevan un lapicero un poquito y yo lo regreso a su lugar así soy un poco así de ese nivel pero sí a mí lo que me gusta es evitar andar buscando cosas a último momento o sea yo sé ¿te gusta la organización? y eso es bueno y me ha ayudado mucho la verdad que me ha ayudado muchísimo durante toda mi vida no solo después de un accidente ok perfecto y por último una linterna pues una linterna en momentos difíciles oscuros que a todos nos sucede en la vida la linterna pues nos alumbra el camino ¿verdad? y también representa la actitud positiva yo siento que en un momento oscuro en un lugar oscuro una linterna es como actitud positiva porque es la única manera de alumbrar este momento oscuro y hablando de actitud positiva pues take it easy pa'lante así como dice mi camisa sí pues es dos ingredientes que me han ayudado muchísimo a mí para mantener una actitud positiva take it easy pues hay que tomársela con calma razonar bien las cosas y pa'lante pues al mismo tiempo echar punta ¿verdad? ¿y esto lo adoptaste después del accidente o ya era tu frase antes? take it easy era antes yo empecé a cuando me comunicaba con mis amigos por facebook o así comunicación escrita al final siempre era como que un abrazo take it easy y me decían eh mister take it easy de vez en cuando y después del accidente fue que complementamos ahí con el pa'lante porque take it easy pues es un poco pasivo ¿verdad? no se trata solo de mantener la calma y esperar a ver qué pasa sino al mismo tiempo hay que avanzar avanzar echar pa'lante me encanta gracias por estar con nosotros de verdad gracias a ustedes por la invitación un placer platicar contigo igual y muchos éxitos también en este evento en el que estarás compartiendo con quienes conoceremos a continuación después de la pausa comercial buenísimo gracias a ti seguimos con más de este programa y vamos a presentar otra de estas historias de vida maravillosas él es Eric Cruz Eric Cruz nació el 11 de diciembre de 1985 en la ciudad de Guatemala a una semana de cerrar la licenciatura en la carrera de auditoría tuvo un episodio dramático un derrame cerebral el accidente lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado y eso hacía sus sueños imposibles Eric recibió un regalo que era un chihuahua lo hizo descubrir su talento para entrenar perros el sueño de Eric era tener la oportunidad de que César Milán fuera su mentor personal asimismo realizó un video para solicitar fondos pero no logró alcanzarlos sin embargo el guatemalteco nunca imaginó que sería el más famoso encantador de perros César Milán quedó tan impresionado por Eric que hasta le ha dedicado un capítulo en su libro bueno ya ahora le estamos mostrando el ahora lo que hace todo lo que hace todo lo que ha logrado y ha sido gracias a un proceso de vida interesante Eric me da mucho gusto tenerte aquí nuevamente ¿cómo estás? el gusto es mío muy contento de estar aquí contigo gracias por acompañarnos una vez más Eric bueno